Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a un nuevo Merece la Pena. Esta vez ya toca el turno a Super Mario Odyssey, juego que salió el 27 de octubre del 2017 para Nintendo Switch. A día de hoy, a día 22 de diciembre del 2017, lo podemos encontrar alrededor de unos 50 euros, 5 euros arriba, 5 euros abajo, en función de la tienda en la que miremos, por ejemplo, Amazon 45 y en Game suele andar por las 54 o 55. Media Marca lo que anda por los 50. ¿Merece la pena? Sí, es un Super Mario, cada vez se han vuelto a lucir. Tienen unas mecánicas muy buenas, es muy entretenido, es muy cortito para acabar la historia, todo hay que decirlo, han sido 13 capítulos lo que he subido al canal, pero completar el juego en sí es larguísimo y probablemente sean para muchas, muchas, muchas horas. Yo creo que si os gustan los Marios, pues hay que tenerlo en cuenta. Si tienes una Nintendo Switch, hay que tenerlo y hay que disfrutarlo, para los peques, para los mayores, para toda la familia. Bueno, me despido, invitándose a que os paséis por el canal. Sed buenos, nos vemos.